Hola, esto es Radio Nemo 6, si no me equivoco. Este es el... hablamos del tema caballos en el mar, el segundo tema de la cara B. Es un tema corto, principalmente es casi un droneless, o sea, prácticamente no tiene una batería añadida, aunque sí que tiene un refuerzo, pero la batería que se escucha es la del sampling original. Tiene una batería muy suave que sí que le metí por debajo, pero lo que se escucha casi todo hace el sample original. El sample original que hablamos, la gente de Argentina lo reconoce enseguida. Es el tema Génesis del grupo Box Day, del disco La Biblia, del año 71. Ese disco fue el primer disco conceptual que se hizo en el rock argentino, una ópera rock, como se decía en esa época. Box Day era un grupo de blues, rock, no sé, lo que empezaba a sonar en aquella época en Argentina, de los primeros grupos de rock argentinos. Tuve la suerte, justo cuando estaba, antes de la salida del disco, antes de la pandemia, vino a tocar uno de ellos, el bajista además, con una banda, vino a tocar aquí a Argentina, aquí a Alicante, en una asociación de argentinos, y cantó muchas canciones de Box Day, el grupo está separado hace años, pero uno de ellos vino y tocó muchas canciones del grupo, incluida esta. Y tengo una foto con él, por ahí. A mí, esta canción, bueno, ya digo, es un clásico del rock argentino, y empieza con esa melodía de bajo que es tremenda, es tremenda, siempre, no debo ser el único que la ha ampliado, seguramente alguien la ha ampliado, pero a mí me motiva, siempre me ha motivado mucho para rapear ese tema. Y con la Roland, primero con la Roland, y luego ya en el Ableton, jugué mucho a usar eso como base, unos coros del mismo tema, de la voz, que entran luego, jugando con ellos, y luego con las guitarras del mismo tema, que entran mucho más adelante, pero yo las filtré, y las fui soltando y poniendo sobre el bajo original que cogí del principio del tema. Entonces hay varios fragmentos de la canción, escogidos de diferentes partes, pero que se van mezclando y poniendo en un sentido, en un sentido, o al revés, o se van intercalando, y, pero, el sample corto, el chorro gordo, es el inicio del tema, el bajo. Luego al final, cuando termina el rapeo, el bajo entra en reverse, y empieza un poco de, entre comillas, muchas comillas, de Beat Jungle, haciendo yo la batería con Scratch, de aquella manera, lo grabé yo haciendo con Scratch, luego lo edité bastante para que quedara guay, porque yo no tengo destreza para hacerlo, pero me quedó bastante resultón, un look bastante resultón. Ya no me lo puedes contar, borricito. Y sobre eso, otro Scratch de un piano, que no lo acredito en los créditos del disco, el sample ese, porque no recuerdo de qué vinilo saqué ese pequeño Scratch de piano, que suena, será seguramente un milio de jazz de los que tengo por aquí, pero no recuerdo exactamente de qué disco hice ese pequeño Scratch, entonces no sé, si no, os lo diría, pero no recuerdo. Y ahí, pues, un Scratch de piano mezclándose con esa Scratch de batería, y el sample al revés, y unos efectos ya al off y de la, de la, de la 404, de la Roland, se van, se van mezclando para, para el final del tema. Todo esto, para la, llevar en la intro y en el final, un sample vocal, que es un, un fragmento de una intervención de radio de Enrique Santos y Cépulo. La almohada y la noche juntas son un peligro tremendo para la gente que, como vos, acuna desesperanzado la idea de una rehabilitación que no puede llegarle. Del año 51, de la Radio Nacional Argentina, si no me equivoco. Cépulo es un compositor de tango, de los clásicos, de los míticos, de aquella época y de siempre, ¿no? Y en aquella época salía en la radio hablando, eso ya estamos hablando de, de, de la segunda presidencia de Perón, cuando, poco antes de que le hicieran el golpe de Estado en Argentina, y había una, una división social muy grande, ¿no? En, en el país, gente en contra, gente a favor, una polarización muy, muy bestia. Y, y, y algunos artistas también se posicionaban, ¿no? Entonces, Cépulo se había posicionado del lado de, de Perón. Y tenía un espacio en la radio en la que salía hablando y, y le hablaba a un, a un tal Mordisquitos, que Mordisquitos venía a representar a toda esa derecha, eh, gorila argentina, que, que estaba en contra de, del Perón, de Perón, del peronismo, del movimiento obrero, poniéndolo en perspectiva en esa época, ¿eh? La imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo, y el pueblo lo sabe, como lo sabes vos, el pueblo sabe porque lo padeció, que, que venís de viejos partidos, que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo. Y, 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 bueno, esos fragmentos, eh, yo los conocí a través de, de un podcast. Este tema nace escuchando varios podcasts distintos. Eh, uno es ese, eh, un podcast a Radio Argentina, de, 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 sobre historia argentina, eh, que hablaban de, de esa época, y, bueno, pusieron uno de estos, varios de estos fragmentos de Enrique Santo de Isépolo, y los busqué y están, están en internet, se pueden escuchar en, en YouTube, la mayoría están por ahí. Y, pues, cogí estos fragmentos que me, me parecieron muy, muy interesantes y muy curiosos. En realidad, todos son bastante interesantes de escuchar. Y, y, la letra, también está inspirada, eh, o inicia a raíz de un podcast. Estaba escuchando un podcast sobre Federico García Lorca, y en el podcast recitaban algunos de esos poemas, y se me quedó, se me quedó en la cabeza, eh, en el poema, creo que es el romance, el romance Sonámbulo. De Lorca. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar, y el caballo en la montaña. Pues, eh, me quedó en la cabeza, escuchando el podcast, la frase, el barco sobre el mar y el caballo en la montaña. Y, pues, la invertí, y por eso la canción empieza como, eh, el caballo en el mar y el barco en la montaña. Bueno, y luego hace algunas referencias, eh, en aquella época estaba el tema de sacar a Franco del Valle de los Caídos, estaba todo muy caliente también, aquí en España, y había vuelto ese tema, que siempre es un tema recurrente. Entonces, la segunda, claro, Lorca está muy relacionada con el tema de la guerra civil en España. Y la siguiente frase es, el psicópata bajo la cruz sangra en la banquina. Y se va mezclando con un montón de imágenes que me iban viniendo, tanto españolas como argentinas, ¿no? Pibes haciendo esquina, orgullosos de no haber leído en su vida. Hoy es raro el que esquiva la fábrica, la oficina, el que deja volar su mente para escapar de la rutina. Bueno, es un poco, yo estaba escrito también en una época en la que yo estaba trabajando en una fábrica, en una cadena de montaje, y los podcast los escuchaba mientras estaba en la cadena de montaje, entonces me alimentaba mucho de podcast para tener la mente despejada. Y el cuerpo estaba trabajando, pero la mente estaba en otro lado, ¿no? Estaba absorbiendo mucha información y al mismo tiempo creando, porque muchas cosas las creaba en ese momento, ¿no? El disco surgió de muchas cosas en ese momento. Se me iban ocurriendo frases mientras escuchaba los podcast y estaba trabajando y, no sé, las escribía en un blog o en un papel o en una nota del móvil o las memorizaba y luego cuando iba al baño las escribía y tal. Y hay muchas cosas así durante el disco surgieron así. Y este tema habla también un poco de eso, ¿no? Y hay mucho de obrero frustrado en esta canción. Y nací para ser breve como una victoria obrera, como un poema cualquiera. O sea, buscando en la vagancia del ocio creativo, ¿no? Que en esta sociedad en la que tenemos que estar siempre activos y siempre haciendo cosas, tenemos poco tiempo para la creatividad. Porque la creatividad requiere estar ocioso la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, si tú estás todo el rato trabajando y siendo productivo, ser productivo a veces no es ser creativo. Entonces, la cantidad de letra gira en torno a un poco de esas ideas, ¿no? Se van mezclando conceptos. Y al final es una sola estrofa, una barra, es un tema cortito. Y que a mí me gusta mucho, sobre todo, por el juego instrumental que hay. Os recuerdo que sigue estando la intención de sacar el disco en vinilo. Sigue estando el pre-order. Tenéis los enlaces en Facebook y en Instagram, en mi perfil. Y os dejaré los enlaces aquí abajo. Vamos a intentarlo. A ver si alguno quiere el disco en vinil. Nos vemos en el siguiente. Paz. ¡Gracias!